Me decías mientras veíamos el tape de lo que sucedió ayer, hay algo que quiero aclarar, dijiste. A ver, ¿qué? Primero, me acosa este chico a mí. ¿Cómo? Me acosa, me acosa. ¿Desde cuándo? De hace rato. Yo le pasé algo en las redes. ¿Pero por qué te acosa? Porque me acosa con este, me llama Falopero. Primero te quiero aclarar, yo no necesito fama, la tengo. Yo soy el hijo de uno de los tipos más importantes de este medio. Los programas de Gerardo y ahora míos están todos los días en Paraguay, en Uruguay. En este canal, en los últimos seis años, nos llevamos tres meses de infierno con Polémica del Bar. No necesito fama. Al margen, antes de nombrar a Gerardo Sofovich, y hay que, debo decir, ¿no? Digo, él tuvo mucho que ver en que hoy conozcamos el nombre de Fabio Cugini. ¿O no? No, digo, tiene mucho que ver. Sí, sí, era cliente de él. ¿Pero qué pasó? No debía agradecerle eternamente el ser parte de él. ¿Por qué? Porque Cugini es una mala persona. No lo quiere nadie. Igual yo no vengo a hablar de eso. Fíjate que el día que muere papá, lo despiden de este tío, padrino, y te arroba a vos, Carlos, y arroba a otro chico más. ¿Te arroba a vos, Carlos, y alguien más? Sí, te arroba para que lo subieras. Está en el liste, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Podemos buscar eso? Yo no entendí bien de qué se trata. A ver, contame. Mirá. Buscamos el posteo, es un posteo en Twitter. Un posteo en Twitter que está ahí, donde lo despide a Gerardo, que no le habla a Gerardo. A veces me insta la donde me serví de la muerte de Carlos Menem. Ahí está el tuyo, buen viaje, Prezi, parte de mi vida, que en paz descanses, es tu posteo, y él te contesta. ¿Y abajo dónde está él? ¿Qué te causa risa, no? También como se la llevaron con ATC, ¿te acordás? También como se la llevaron con ATC, ¿te acordás? Él no tenía... Pero que me haya robado, yo no suscribo. No, no, pero él... No, pero no es ese, yo le digo otro. En la búsqueda de Fabia de él, arroba... ¿Qué le despide a Gerardo? Arrobándote a vos y a este chico... Sí, si ahora lo buscamos. ...decorado, que ayer es el primero que le da la nota. Acá está, es este. Ahí está. Es este. Fabio. Ahí está. Busca fama, es un buscador de fama serial. Los recuerdos, Dios amigo, hasta pronto. Y te arroba a vos para que lo levantes, y alío Pecorado es lo que vos sugerís. Fíjate que estoy grabado a dos cámaras ayer. Sí, igual puedo volver a lo que pasó ayer, porque honestamente el tema de las adicciones lastima, atraviesa, duele, quiebra a todas las personas que están viviendo, a las familias. Es un tema realmente muy delicado. Muy cordial. Que no se frena, que tenemos que tener conciencia. Ya está como ciudadano. Hoy le toca a... Hoy fue Fabio Cuccini, pero cuánta gente de Cerebrada, además, puede hacerle un comentario a una persona que está batallando contra las adicciones. Todos los días. Cumpliste cinco años, pero es todos los días de tu vida. Bueno, hablemos de eso. ¿Cómo fue? Vos estabas con amigos. Cumplo cinco años, estoy festejando las Pascuas. Ahí en la Recova, ¿no? En la Recova. Me acerco al baño y pasa y me dice, Faro, pero... Debe ser... Hace tres meses o dos, tres meses me lo gritó por la calle en un taxi. ¿También? No tengo ganas, no aguanto más. ¿Pero por qué crees que te hace eso? Porque busca fama. Fíjate que mis últimas dos apariciones en televisión, una es con Jorge Lanata hablando de adicciones y la otra es en seres libres. Yo no busco fama, no me interesa. Si me gustara, si necesitaras la fama, me sentaría polémica en el bar. Y no lo he hecho nunca. Este chico vive peleando con todo el mundo. Pero, Gustavo, el hecho que vos es una persona que te recuperaste cinco años porque es un día a día... Que están recuperaciones, esto es eterno. Exacto. Quiere hablar, Babi, está en el móvil. Claro que lo... Cinco años. Babi, muy importante escucharte. Babi, ¿viste esto que sucedió ayer? Hola. Hola, porque después tengo que salir al aire en un rato. Pero no quiero dejar pasar el momento para explicar primero que Gustavo es como un hijo de algunos que fuimos muy amigos del papá y que lo queremos y lo apoyamos y lo seguimos. Y estoy a favor de Gustavo en esto, en todo. Lo conozco a Cullini, pero no por conocerlo voy a hablar neutralmente. Gustavo hizo un esfuerzo sobrenatural para salir de su adicción que todos conocemos y salió. Por ejemplo, hace cinco años que está limpio. Pero hay mucha gente que buscando un minuto de sentarse en tu programa o en el mío o Fama, agreden, lastiman, por ahí porque no saben manejar los medios o porque se creen más graciosos desde el anonimato que de quien hablan. Entonces, Gustavo tiene razón. Llega un momento que te podrís de las pavadas que dicen y si los cruzás por la calle te enojas. Ellos creen que todo termina en un tuit o todo termina en un... Pero no, uno sigue... Ah, el sol nos molesta. Uno sigue enojado. Y Gustavo es un chico con un corazón de oro, una excelente persona, todos lo conocemos y lo queremos. Y a veces se le vuelan los patos porque es un hombre. Y no es grato que estén leyendo tus hijos o que estén leyendo tus amigos, el drogón, el falopero. Pero, ¿entendés? O sea, yo no voy a cortar el pelo en el local de al lado de Cuccini. Que deje los medios para nosotros. Y no agreda así. Porque en la búsqueda que alguno le haga un reportaje de 10 segundos, insulta a todo el mundo. Y eso creo que hay que ponerle un freno. Para vos también, Babi, coincidís que Cuccini, los que lo conocemos sabemos que le encanta que hable de... A él le gusta mucho que hablen de él, que arroba, que pide... Bien. Pero ¿pensás que se corrió ese límite? Que le gritó falopero para que lo levanten en Twitter, para que alguien grabe el video. Obvio. La gente tiene que aprender que en televisión te sacan por los logros, no por los conventilleros. Y nosotros tenemos que aprender eso también. A no darle pantalla a los conventilleros. Entonces, si Cuccini inventa un corte nuevo, lo sacamos y lo mostramos. Pero porque basurea un compañero, nosotros somos solidarios. Además, porque a Gustavo hay 4 o 5 personas que él conoce muy bien, que lo estamos apadrinando y acompañando para que salga de este problema. En honor a él y al papá. Entonces, no nos gustó a ninguno. Ayer hablamos todos los amigos y estábamos completamente convencidos de no salir. Y decir, no, y Gustavo, no. Si a mí me hubiera pasado lo mismo, también lo paraba por la calle y decía, mirá, desde el Twitter son muy vivos, hacete el vivo ahora.